¿Qué es lo que se está forzando en la deuda? Los intereses y la amortización de 1.077 millones de euros, más la deuda a corto plazo, más la deuda de las sociedades públicas, más el incremento de los plazos de la financiación extra presupuestaria y si uno se pone a sumar, luego lo que le queda para hacer otras cosas como la sanidad, la educación, etc., pues es muy limitado. Entonces hay que ser cauto con estas cosas. Y desde luego no queremos lanzar un mensaje pesimista, pero desde luego tenemos que tener en cuenta que este es un asunto para nosotros de una prioridad extraordinaria. Y le pedimos al gobierno que en estos seis meses que quedan hasta que lleguen las elecciones que deje de un lado los intereses electoralistas y que se rija por criterios de prudencia y austeridad para unas cuentas públicas que ya comprometen y van a comprometer desde luego los presupuestos futuros para los próximos años. Como decía, no quiero lanzar un mensaje pesimista, si realista sobre las cuentas públicas. Nosotros consideramos que desde luego los ciudadanos de Cantabria y todos saldremos adelante en esta situación de crisis económica, pero desde luego con un rigor y austeridad necesarios y exigibles en un momento como en el que estamos atravesando. Gracias.